¿Qué tal Billy? Billy, 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 es Billy, es Billy, no, Billy, no, Billy, Billy, es Billy, saluda a Billy, ala, no puedo agacharme ni apuntar ahora, Billy, ala, hay, hay dos, si voy a por uno, hay otro allí, hay, hay dos, tío, palpillo antes, ¿me vas a ayudar? Yo lo intento, ¿verdad? Vale, bien, chicos, voy a matar a ese que está de espaldas, voy muy despacio, Vale, vale, bien, nos quedamos tres de encima, estamos de camino al colegio, por cierto, pero no sé si nos queda mucho, no, creo que no, Vamos a ver, si nos podemos meter por aquí, hay, aquí, pero no nos ven, no se escuchan, Tengo Daga, sí, tengo una, pero, va, es que gasto, no se escuchan, calla, calla, ¡Coño! ¡Venga! ¡Oh, f***, estaba bien! Tú, salta, salta eso, salta eso. Madre mía, tío, la vida que tengo es. ¿Qué pasa? El zombie se ha quitado algo, ¿no? ¿Qué pasa? Madre mía, la que se ha liado. Hay un zombie ahí, acaba de pasar. ¡Uf! ¡Bueno! ¡No! ¡Ey, Dios mío! ¡Oh! ¡Estamos jodidos, eh, chicos! ¡Uf! ¡No, menos! ¡Un Shasky! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Era un poñetazo, no sé cómo! Vale, están muertos, no sé por qué. Y ese del fondo... No, qué coñozo. Entonces lo que voy a hacer es volver otra vez. A lo de antes, a lo mejor se guarda. Es que va bien, pero me han pillado de repente un zombie que viene ahí al lado, y eso no lo sabía yo. Madre mía, chaval. No he podido escapar, eh. No he podido yo. Vale, ahora vamos por aquí, en realidad. Porque en la casa no he visto nada. Es muy importante. Y para qué voy a meterme en la casa sin nada. Vale, aquí hay cosas para mejorar armitas. Aquí tiene que haber algún zombie. Escucho, pero no veo. Escucho un chasqueador. ¿Qué cojones está? Voy a esa puerta, ¿vale? Vamos un poco más rápido. Me ha visto, me ha visto. Vale, vámonos de aquí, que no todos. Vale. ¡Quitad! Para que no vengan todos, ya está. No. ¿Qué dices, tío? Al atrás, al atrás. No, viene un chasque, viene un chasque, viene un chasque. ¿Me ha matado? ¿Por qué no lo matas? ¡Quietos todos, quietos todos, quietos todos, quietos! ¿Por qué me da a mí? Vamos así, vamos así. ¡Mátale! ¡Haz algo! ¡Quieta que me ayude! ¡Quieta, quieta, quieta! ¿Pero por qué me lo dan? Ahí está. Ahí está, ya está. ¡Ah! Si me dierais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. ¡Cántate, quiero al pico! ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Venga, perra. ¡Pues claro! Tal vez deberías haberle dado un arma. ¡Bufu! ¡Bufu! Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa. ¿Más? ¡Dios, mierda! Aún no nos han visto. Permaneced agachados. ¡Cuidado! Ah, como un poco difícil, ¿no? Cada uno del otro. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Muy despacito! ¡No hay prisa! ¡Madre mía! Es una cocina, tío. Tiene que haber algo. ¡Claro! ¡Haz ruido! Maledad. Da igual. Son lerdos. Si no, no se escuchan. ¿Es un zombie chasqueador? ¿Es un chasqueador aquí? ¡Compañeros! ¡Qué haces! ¡Es un chasqueador! ¡Voy a ser chasqueador! ¡Suscríbete! ¡Buf! ¡Solamente uno! ¿Te es un arco? ¡No! ¡No, no! Voy a hacerlo de esta manera. Apuñetazo. Vale, le he quitado un poco de vida. Ahora me ayudan. Me ayudan, muy bien. La he disparado. ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, entonces hay dos. Amigo mío, solo tú encontrar leña. Hay dos. Si fuera solamente el otro que me ha matado, era fácil. Matábamos a ese y ya está. Pero es que de repente había otro, tío. ¿Hace falta matarlos en realidad? Voy a ver. Yo creo que no hace falta matar a este. Y al otro... Tiene que se puede ir por aquí sin que nos vea. Arriba tiene que ver algo, ¿verdad? Ahí está el otro, por cierto. Y si he matado al otro... Está ahí. A este es el que lo utiliza la daga. Y al otro no. Simplemente me quito... No lo sé. No lo sé. El real... Matarlo. Bueno, sí. Porque a lo mejor quiero subir ahí arriba. No, no se puede. Vale, bien. Entonces nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Y ya está. Aquí tiene que haber algo. No. No, no, no. Sí. No está mal. Y estaremos a salvo. Va, 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 va. Vámonos aquí, Manolo. Aquí hay tres taqueadores. Hola. ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? Oh, piscina. No. Aunque me hago una idea de quién podría entrar por aquí. ¿Otra planta? El cuarto está al otro lado. Oh, mira. A ver, dime que hay algo importante. Vamos, Ellie. Ni nada, tío. Nada. Aquí es un lugar para que pongan cosas. Tengo 10 solo. A ver. Ahí viendo tiene que ver algo, ¿verdad? No, parece que no. Velas. Velitas, velas. Ocina. Hola. Oh, oh, oh. No. Oh, oh. No. Tampoco hay nada, compañeros. ¿Eh, Joel? ¿Sí? Eh, eh. Nada, oye. Sí, sí, espérate. Pero aquí he entrado antes, ¿no? Sí. Vamos a subir arriba. Vale, no tiene nada por aquí. Un papel, bien. Bueno, un trapo. Cinco, vale, bien. Oh. Una en la casa, tío. ¿Tienes un segundo? Si te quitas a mejor. Sí. Yo. Solo quería decirte que... No, 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 no. Qué pesado. Cinco, vale. No está mal, ¿eh? Lo que he encontrado. ¿Puedo hacer algo importante? Voy a hacer un botiquín. A ver cómo va bien. Vale. Veré. Todavía no voy a hacerlo. Ahora sé lo que hay. Vamos a utilizar el botiquín, pero... No sé. Aquí había algo, pero no. Oh. Otra flechita. Yo diría que no, porque sé lo que hay detrás. Pero bueno. ¿Qué te dije? Sí, sí. El colegio, pero... Está lleno de zombies. Lo malo es que está lleno, ¿eh? Y estos son zombies que ven, compañero. Aunque no hagamos ruido, nos ven. Porque tienen ojos. Yo esto no sé cómo me lo voy a pasar en realidad. Voy a ir uno por uno, ¿vale? Me ha visto uno. Me ha visto varios. ¿Por qué ha cerrado la puerta? Vamos, poco, poco, ¿vale? Poco, 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 poco. Vale. Truquita, señor. Ahora te ayudo. Te ayudo. Y... Y eso. Ahora mato a este. Mierda, mierda, mierda. Vale. Mátalo ya, coño. Esto es un poco imposible ahora mismo. Me dan, ¿eh? Me dan, me dan, me dan. ¡No! ¡Uf! Tiene buenos reflejos. Me dan, me dan, no. Queda este solo. Me queda un golpe, ¿eh? De vida. Bueno. No está mal en realidad, pero me han dado, tío. Pero tampoco le vamos a quejar mucho, ¿vale? Me he cargado a todos los zombies de esta primera zona, ¿no? La, 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 la. Ahora sé lo que toca, así que... Y esto es peor lo que toca ahora. ¡Uf! Veamos. ¿Cómo salimos de esta? ¿Es algo poco ruido? ¿Y pocas nueces? No, 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 no me sirve, no me sirve. Quita, 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 quita. Poquito a poquito, ¿eh? Uno menos, uno menos, uno menos. Vamos para allá, tranquilamente. Tiene que haber un chascador. Eso me jode mucho. No, no estoy muerto. Me he arriesgado mucho hacer eso, ¿eh? La realidad no tiene que haberlo hecho. A ver dónde estamos. Vale, bueno, no está mal. Y me han puesto un poquito más de vida. Ahora, se nos esto y nos vamos. No puedo moverme de antes, ¿eh? Me voy a modarte. Vale, mierda, mierda. Espérate, poco a poco. Que venga uno, que venga uno, ven. Ven, aquí. Ven, amigo, ven, amigo. Ahí está, al coche, al coche. ¿Qué haces? Muy buenos. No, no, no. No. Va bien, no sé cómo salió de eso. Vale, bien. Amiga. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Voy a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Mierda, vienen, 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 poco a poco. Ya sabéis. Cuantazo. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué vienen? Ah, por mí todo. Vale, bien. No sé, chas, que no es un chas. ¿Hay alguno? Qué bien lo hemos hecho, ¿no? Espérate. Se ha escuchado otro, ¿eh? Nada, nada, nada. No hay ningún chas. Es que, tío, qué bien lo hemos hecho. Muy bien, muy bien. Me he muerto, pero bueno. Yo he escuchado un zombie, pero bueno. Ah, está ahí. Me dejó a ti, amigo. Muy bien, ahí. Vaya, ha sido más fácil de lo que creía. Deben de estar en alguna otra. Bueno, no tentemos a la suerte. ¿Cómo entramos? Pues por aquí. Vamos al colegio, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí dentro. Creo que no haya tiempo a salir del colegio. Es muy complicado el colegio, la verdad. Se lo ha dado por una cosa. Gracias, Luis. Pero no estoy utilizando nada de munición. Todo bien. Solo hay que subirse al capó de la camioneta. Vale, bien. Corran. Corramos, corramos. ¿Lo veis? Ya viene. Date prisa, niña. Y la batería y salís pagando leds desde aquí. Venga. Ya, 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 venga. Ya, 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 venga. Ay, ya, 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 ya. Ayúdame. Dime qué has terminado. No hay nada. ¿Qué? ¿Qué está vacío? ¿A dónde vamos? ¿Vil, a dónde? A otro sitio. A correr, vamos. Vale. Ah, bueno. ¿Eh? 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 Vosotros dos, seguidme. Voy a sacaros de aquí. Eso es un saque, ¿no? ¿No ha visto? Es un chacador. No, es un chacador. Es un chacador. Es un chacador. Es un chacador. Corredor. Eso es un más peor. No, es un chacador. No. No. Tengo un problema Pero como El corredor tío No ha hecho caso a la botella Si hubiera hecho caso Pues no se como hacerlo en realidad No se ¿Qué le pasa? Vamos vete por ahí Vete por ahí Vete 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 Nosotros tenemos que ir de brisa por ahí Porque si no va a volver No va a volver No va a volver Vamos a ir de brisa por favor ¿Todo eso qué es? Es un corredor Vamos a ver Pero que no vea dentro Joder Joder ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí está Mierda Mira que lo he arrematado No se como hacerlo No se Nada No se Está todo llenísimo de gente Mucho Que va a entrar Me va a escapar Y de repente sale un chascador Tío Eso que es Uff Y si lo mato Y si no De repente va a salir el chascador Por la puerta Me arriesgo muchísimo Ahora mismo Qué gilipollas Ese tío Sí claro Es que me ven a mí ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ven a mí? Si yo no he hecho nada Voy Es que es tu culpa Es tu culpa ¿Qué hace? ¿Qué hace tío? ¿Y qué hago yo en estos momentos? Tengo un amigo gilipollas Compañera Tengo un amigo muy gilipollas Sí Un amigo sin armar De esos que molan No sé Ya sabemos dónde es El problema no es ese compañero Es muy tonto Nuestro amigo Si puedo ayudarte Te ayudo Si no te jodas Vale ¿Por qué no utilizas tú Escopeta De balas infinitas 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 Ahí está Me ha hecho caso Mátalo tú ¿Qué haces? ¿Por qué me ha apuntado? Que es tonto Es serio Es un amigo tonto Oh Muy bien Haz algo Sí 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 Oh yes ¿Qué haces? Ah ¿Qué tal? Vale Voy a llevar a esta zona Pero esto no se ha acabado Porque tenemos ahí a tres amigos Pero estos son mortales Parece que hay un camino Por este pasillo Yo no sé por qué voy De cinto mancha Que entren aquí Que entren aquí Que entren Que entren La verdad Uno menos Ah bueno Que cino me da Que cino me da Que da uno Ha matado Mátalo Ya está Por favor A unos de aquí ya Al final he terminado Con la misma vida Que antes Cogí la barrita Y me ha dado uno Ya está No pasa Esto sí Esto creo que es más difícil Todavía No Ahí está Nuestro amigo Nuestro amigo El Gordi Es zombie bola ¿Qué cojones es eso? Oh No me lo esperaba No lo he visto No lo he visto Me da un susto Y todo No es mal Es que no tengo Para empezar Vale Que me da Gordi ¿Qué ha pasado? Es que me he quedado parado De repente No sé por qué Una puntería El cabrón ¿Por qué pasa? Es que no sé por qué Me he quedado parado Ahora me tengo Un poquísimo de vida Me lo he cargado No Pero casi Joder Si es que Si es que Si es que Si es que O sea de aquí Oh 10 Tengo un golpe Me he quedado un golpe Vale Se lo queda ese Vale Se lo queda ese Disparale Disparale por favor Disparale Yo no tengo munición infinita Yo le dispara ya Una bomba de esa Yo no tengo para más No tengo para más Disparale Disparale por favor Disparale Disparale ya Disparale Disparale No No Es que La mía parece La cosa Pero no africana Si disparas, te doy un pin Mira, es que lo tienen al lado, tío Me va por mí Me tiene manía, tío No quiero vivir más Bueno, ya tiene que utilizar Joder, ¿cómo es? Me voy a acercarme a cogerle mucho Tengo que utilizar munición con este, la verdad Ahí está, vale, bien Bien, chicos ¡Oh! Ah, bueno, por favor Pero podemos largarnos de aquí, por favor ¿Sí? No, yo estoy intentando... Ya, venga Ayúdenme a mí ¿Cuántos son dos? Bueno, esos son dos Pero me queda un golpe de vida Ah, que vienen más, tío Poco a poco Va a ser bastante complicado esto Que propio gordo Porque atacan en manada, tío En manada ¿Por qué no me ayudáis? Por favor, cuídanme Que alguien baje, tío En serio, ¿por qué no bajan? ¡Ahora! No, me ha... ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! Si no me ha dado Joder, lo mejor que puedo hacer es... No, tampoco Joder No sé, la verdad Ah, quería ir para acá también Ha dado un escopetazo Eso vale Ha dado a dos Ha dado a dos Ha dado a dos escopetazos A mí no me ha... Acarco un poco para... Que le dispare Este es que se ha quedado atascado Una venusa ¿Qué le pasa al choco-zombi, tío? Mira, ahora está mucho más... No sé Ayúdame, por favor, macho Lo que me ha costado salir del colegio, macho No es normal Vamos hasta aquí, pero ya ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Vamos un planco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Te sigo! ¡Regateo, regateo, regateo, regateo! ¡Oh! ¡Buff! ¡Qué bien! Vale, ya está Sabíamos del puto colegio Que ha tardado ocho años Ya está Aquí dejamos el capítulo Bueno, después voy a terminar la cinemática Vale, eh... Vele qué hay por ahí ¡Bugas! Bill, no he sido el único que lo ha pensado Me han robado ¿Cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más, díle a ti Es que el trabajo no haga esa ¡No me hagas hacerse en esto! ¡No tiene nada que ver! Sí, porque está muerta ¡Oh! Como ese ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién coño es Frank? De la jungla Era mi socio Se asoció Es el único idiota Que se pondría una camisa así Está triste Ah, puede ser suicidado ¿Y? ¿Zombie? Supongo que no querría convertirse Es parada porque está suicidado antes No sé, no entiendo ¿Qué le den? Oh, coche Bien ¿Qué es lo que tengo? ¿Aún le queda gasof? ¿Es mi batería? ¡Qué pucho de mí! Te robó Bájate Bájate Baja Vale Pero Los bornes están bien ¿Bornes? Pues que empujamos, arrancamos y el alternador ¿Eso propones? Mira, querías un plan B No se me ocurre, nada Tú conduces y te empujamos Bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Hasta el siguiente Adiós Te daré un grito